La mentira tiene patas cortas, pero las mentiras hay que pagarlas, las verdades son gratis, la verdad siempre parece, nadie te va a cobrar, el que te cobra por decir la verdad está mintiendo, porque la verdad no es necesario pagarla. Y aquí hay algunas cosas interesantes, ¿por qué razón dentro de todo lo que ha ocurrido en esa supuesta purga del chavismo aparece el nombre de Saab, Alex Saab? Alex Naim Saab, que es como se llama el tipo, al aparecer el nombre de este tipo, evidentemente tenemos un problema. Recuerden que Alex Naim Saab está preso en los Estados Unidos y ha sido declarado como secuestrado, como diplomático por el chavismo. Y uno no se explica cómo aparece en esa trama Tarek El Aysami, señalado desde el principio, aparece señalado también Maduro, aparece señalado también Silvia Flores, y entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por dónde va esto? ¿Por qué esto termina como termina? O sea, ¿será que el señor Alex Naim Saab allá en los Estados Unidos se quebró o aquí estamos en medio de una negociación que camina por otro lado? De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden de hoy. Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plumería Informativo. Ocurren eventos en paralelo, se lanzan esta purga, los Estados Unidos dicen que ven con buenos ojos la lucha contra la corrupción de Nicolás Maduro, lo que es validar una acción, es decir, están validando la justicia del chavismo como legítima, porque eso, si tú tratas al chavismo como una organización criminal, eso no es una lucha contra la corrupción, eso es una purga interna, una pelea intestina dentro de una organización criminal. O sería como decir, felicitamos al hijo del Chapo Guzmán por haber asesinado a tres de sus colores, y esperamos, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, empieza la purga, sale de los Estados Unidos y dice que ven con buenos ojos la lucha contra la corrupción, y aparece Gustavo Petro en Caracas, sin agenda. Se devuelve a Colombia. Y luego aparece una declaración de los Estados Unidos diciendo que participarían en una ronda de negociaciones auspiciada por Gustavo Petro para solucionar las cosas en Venezuela. Paralelamente, en medio de la purga, en medio de la purga, se tiran una serie de allanamientos y allanan a Álvaro Pulido, que es el socio de Alex Saab. ¿Qué está pasando aquí? Es una buena pregunta. Pero adicional a todo esto, amigos míos, ocurre lo siguiente. No olvidar que estos tipos dicen que Alex Naim Saab es diplomático venezolano y que está secuestrado. No olvidar que han dicho que ellos solamente se sientan a negociar si sueltan Alex Naim Saab. No olvidar que han pedido que si quieren elecciones limpias, retiren todas las sanciones. No olvidar esos detalles. Tampoco podemos olvidar que en Venezuela no existe prensa libre que pueda, desde Venezuela, desde adentro, realizarle entrevistas a personajes del chavismo criminal. Y que cuando estos tipos se dejan entrevistar por algún medio independiente, normalmente es por medios internacionales. Tarek William Saab no es la excepción. Y este personaje histriónico y pantallero y cínico y caretabla, obsoleta, desvencijada, periclitada y apolillada, aunque con lifting y con botox, hace todo el esfuerzo posible por demostrar que es un tipo que tiene poder. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en la W Radio de Colombia, el tipo les da una entrevista y ocurre esto. Atención. Señor fiscal, de cambio de tema, ayer hubo un allanamiento, supuestamente un allanamiento, en la casa de un ciudadano colombiano, Álvaro Pulido, que se llama Germán Rubio. ¿Ese allanamiento qué buscaba y ese allanamiento incluía o no incluía en un principio supuesta orden de captura? Mira, en esta fase, como yo te he dicho, que es una fase de inicio de una investigación con esta, vamos a decir así, cierre que se daría de esa primera fase con la presentación de toda esta persona ante los tribunales, se están haciendo muchos allanamientos, que incluye el que tú mencionas. Muchos allanamientos, ¿por qué? Porque acuérdate que hay experticias telefónicas, acuérdate que hay declaraciones que van saliendo a la luz pública. Experticias telefónicas significa que el fiscal Tareguil Ansap reconoce que le tienen el teléfono puyado a todo el mundo. Ojo con eso. Bueno, no se descarta que hayan, más allá de lo que tú mencionas, órdenes de aprehensión, dependiendo de la cualidad jurídica de la entidad, digamos, delictiva que pudieran tener las personas las cuales se están allanando. Sería prematuro de mi parte y temerario anunciarte que pudiera ocurrir no solo con esta persona, sino con otra. Las que ya tenemos a mano, a buen resguardo, con órdenes de aprehensión y con detenciones, han sido anunciadas. Pero, fiscal, es que hay un detalle con Pulido y con otro colombiano, Liscano. Es que son personas muy cercanas al entorno de Alex Saab. ¿Esto quiere decir que Alex Saab, por estos casos, también lo están investigando? No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso. Todo eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho nada de eso. Eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tienen que ver con la persona que tú mencionas. Simplemente te estoy hablando a nivel general. Un allanamiento que implica una investigación en marcha. No, no, no. Con la persona que tú indicas, con quien tú estás diciendo. Qué miedo, qué miedo. Por nombrarlos. No, no, no. Eso lo estás diciendo tú. Pero al mismo tiempo, nada de esto es casual. Nada de esta cosa es casual. Todo esto se pactó. Esa declaración. Para que sepan. Aquí no están dejando nada al libre albedrío de nadie. Y qué casualidad que la declaración es un medio colombiano. Y no un medio de los Estados Unidos. O de Chile. O de España. Es un medio colombiano. Después que vino Petro. ¿Será que van a soltar a Saab? ¿O será que Saab se quebró y les echó paja? Y aquí las cosas están tomando otro color. No sabemos. No sabemos. Sin embargo, hay algunas otras cosas. Ayer me decía un juez venezolano. Un ex juez venezolano. Un abogado. O por lo menos así se identificó él. Que llamó a mi programa junto a Neomar Hernández. Y así nos va. Por cierto, estamos transmitiendo. Y así nos va en vivo todos los días. A través de mi cuenta en Instagram. Arroba de Lara F. Y a través de mi Facebook. Así que todos los días a las 4 de la tarde hora de Venezuela. Estoy en vivo con Neomar Hernández. A través de la plataforma Facebook. Y a través de mi plataforma en Instagram. Así que allí estamos haciendo la labor también. Junto a Neomar Hernández. Y ayer llamó. Y lo bueno es que nos gusta que tenemos llamadas en vivo. Porque el programa es en vivo. Y tenemos llamadas telefónicas. Y la gente puede opinar y decir las cosas. Y nos llamó este abogado. Y nos da varias, varias cosas importantes. Número uno. Nicolás Maduro sale diciendo que él encabezó la investigación. Eso es lo que uno dice. Y qué es lo que dice este abogado. Y qué cualidad tiene el presidente de la república. Para actuar en materia de investigación criminal. Y investigación penal. Ninguna. Número uno. Número dos. Presentaron a estos tipos de forma relámpago. Y tienen un juez ahí estrella. Cuando las mismas normas del chavismo. De esta justicia chavista establecen. Que se debe asignar por sorteo. El tribunal que va a conocer de una causa. Cuando se hizo ese sorteo. Y en tercer lugar. Y esto sí me lo pregunto yo. ¿Dónde está Tarek Laisami? Y hay otro desaparecido. A él sí le podría yo entender. Que haya encabezado la investigación. Porque es su deber. Además del fiscal. El contralor general de la república. Que entiendo yo. Es el viejo amoroso. Que de amoroso tiene muy poco. Por cierto. El viejo amoroso. Su currículo previo. Porque como el viejo amoroso. No tiene. O sea. En la cabeza no tiene nada. Eso para lo que sirve. Es para ser mandado. Ser muchachos los mandados. Bueno. El viejo amoroso. Según me indican. Antes de que llegara el chavismo al poder. Él lo metió. Porque. Sabes. La gente que tiene. A los cabezas de verduras. Siempre se les conseguía un trabajito. Para que bueno. Para que por lo menos. Se ganaran un sueldo. Y bueno. Y no fastidiaran. A él lo tenían. Como el encargado. De vender los tickets. Para los conciertos. De la Orquesta Sinfónica Venezuela. O sea. Era el encargado. De la Orquesta Sinfónica Venezuela. De repartir los tickets. Y de chequear. Y cada quien traerá sus tickets. Por supuesto. Nunca escuchó un concierto sinfónico. Porque qué carajo. Tanto le gusta la música sinfónica. Que le dibujen un reggaetonero. O sea. Menante tú. O sea. Por favor. Bueno. De allí. El tipo saltó a ser. Luego. Se metió a chavista. Y salta a ser secretario. De la Asamblea Constituyente. Y ahorita. ¿Dónde llegó? ¿Y qué ha hecho este señor por esto? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mira. Esto me tiene a mí tan estresado. De verdad. Todo este asunto. Todo este tema. Que yo lo que estoy es pensando seriamente. En irme para Escocia. A beber whisky. En este verano. Relajarme. Todo esto. O de repente vamos. Hablemos de Escocia en castellano. Al lago Ness. A preguntarle al monstruo del lago Ness. Si ahí está Tadeguel Aysami. Estarás allí. El Aysami. ¿Qué gritan? O de repente nos los encontramos metidos dentro de una barrica. Bueno. No creo. Porque ahí no nos entra malandro. Hablemos de Escocia en castellano. Te organiza tu viaje a Escocia. En tu idioma. Y por supuesto. Te ayuda a descubrir todos los secretos de Escocia. Desde las maravillas de Balmoral. Pasando por los bellos parajes alrededor del lago Ness. Y todas esas rutas del whisky. Y tantas otras cosas más. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza con ellos tu viaje. En grupo. En pareja. O individual. Y descubre los secretos que guarda Escocia. Donde no hay secretos. En el libro de Wilmer Lizardo. Una vida en cinco años. Una vida en cinco años. Te permite conocer lo que vive un migrante. Ayer hablamos de la tragedia de los migrantes en México. Y creo que todo migrante debería entender y saber. Y todo aquel que piensa emigrar. Y todo familiar de migrante. Y todo aquel que quiere entender lo que viven los migrantes venezolanos. Este libro les cae maravillosamente. Una vida en cinco años. De Wilmer Lizardo. A la venta a nivel mundial. En Amazon. Y como usted no es un enchufado. Como usted no es un vividor. Como usted tiene su trabajo. Como usted tiene su dinero. Y usted hace con su dinero. Se da los gustos que usted quiere dar. Bueno usted está ahorrando. Usted ahorró para comprarse una cartera de marca. O para regalársela a su pareja. A su amigo. A su amistad. Voguehandback.com Es la forma. No tiene que gastar el dinero. Viajando a Nueva York. Para ir a las grandes tiendas. O a París. O a Milán. O a Londres. No. Usted se va a Voguehandback.com Y en Voguehandback.com Tiene todo el catálogo de las mejores carteras y accesorios. De las mejores marcas. Y por supuesto disponibles para comprarlas y que se la envíen por delivery. Voguehandback.com Arroba My Voguehandback en Instagram. Vean su catálogo. Y la cartera y el accesorio de sus sueños. De la marca que usted prefiere. Estoy seguro que allí lo va a encontrar. Profesional de la salud. Que se respete. Profesional de la salud. Que tiene los equipos apropiados para atender a sus pacientes. From Distribution a nivel mundial. Te hace llegar todo lo que necesitas. Para la atención de tus pacientes. En cualquiera de las especialidades en las que te desempeñas. Seas odontólogo. Seas oftalmólogo. Seas profesional del bioanálisis. Seas profesional de la veterinaria. La gente de From Distribution tiene para ti. Todo lo necesario para lograr en efecto. Eso que necesitas. Tener los equipos requeridos. Requeridos para atender a tus pacientes. From Distribution a nivel mundial. Escríbeles que los profesionales de la salud. Tienen el aliado perfecto en From Distribution. Bien. Esto no ha terminado. Tenemos cosas adicionales. ¿Por qué traer a colación a Alex Naim Saab? Bueno, acaban de escuchar al fiscal. Que no sé si es primo de él. Tarek William Saab. Indicando que sí. Que allanaron al socio de Saab. ¿Y a quién? ¿Quién es el personaje? ¿Quién es este tipo? Álvaro Pulido. Míralo aquí. Mira que bonita esa foto. Qué linda foto. Están pidiendo 10 millones de dólares por este tipo. Esa es la recompensa que pide el gobierno de los Estados Unidos. A quien dé información. Arreste o entregue. A este personaje que se hace llamar Álvaro Pulido Vargas. Pero que en realidad su nombre es Germán Enrique Rubio Salas. Este personaje está pedido por formar parte de la trama. En la cual se encuentra Alex Naim Saab. Preso en los Estados Unidos. Y a quien el régimen chavista dice. Le ha dado la categoría diplomático sin tenerla. ¿Qué pasa con todo esto? Pasa que desde siempre se ha dicho. Que la cabeza de la organización es Alex Naim Saab. Y eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque cuando se echa una revisadita. Nos encontramos que junto a su socio Álvaro Pulido. Tiene una estructura. Que actúa de la siguiente manera. La tienen en pantalla. Vamos a verla en pantalla completa. Fíjate bien. Saab y Pulido. ¿Ok? Tienen una sociedad junto a un sujeto llamado Carlos Liscano. Saab tiene a su hijo Chadinaín Saab. ¿Ok? Y Pulido tiene a su hijo Emanuel Rubio. Acuérdense que Álvaro Pulido en realidad es Germán Rubio. Tienen a los hijos metidos en la sinvergüenzura. ¿En cuál sinvergüenzura? Tienen a la empresa Group Grand Limitada. Y allí tienen a una interpuesta persona. Que es Carlos Liscano. Que a la vez figura como dueño de Salva Foods. A la vez figura como dueño de la empresa Mercedes Holding. Registrada en los Emiratos Árabes Unidos. Empresa que es propietaria de la mayoría de Salva Foods. ¿Quién es Salva Foods? La empresa propietaria de las tiendas CLAP. Es decir, los que venden la comida poderida y los frijoles con gorgojo. A la vez vinculada con la empresa Grand Group Limited. Que provee los CLAP. Es decir, todo esto queda entre amigos. Salva Foods. Mulberry Project Yatirim. Una empresa turca. Fondo Global de Construcción. Etcétera. Estamos hablando de todo un entramado. Pero, pero. Si allanan a Álvaro Pulido. Porque Alex Saab ya se quebró. Si allanan a Álvaro Pulido porque está involucrado en la trama. Hay que echar un poco para atrás y ver de qué tamaño era la trama. Y quiénes más estaban involucrados. Para que las cosas vayan quedando un poquito más claras. Porque hasta el momento no están lo suficientemente claras. ¿Y dónde llegamos con todo esto, amigos míos? Aquí. Aquí llegamos. Alex Saab y Álvaro Pulido. Quien está allanado y de quien dice el fiscal Tarek William Saab que muy probablemente lo van a tener. Podrían tener una orden de captura para él. Lo asomó. Es socio de otros personajes. ¿Cuáles son los otros personajes? Allí los están viendo. Nicolás Maduro. Señalado de ser socio de Saab. Y que a través de él habría lavado más de 350 millones de dólares de contratos irregulares. Además de eso, ya se le vinculaba a Tarek El Aysami, de quien los Estados Unidos dice que tenía unas compañías en México que transportaban petróleo robado al pueblo venezolano con ayuda de Nicolás Maduro. Y que para sortear las sanciones utilizaba a Saab y Álvaro Pulido. Es decir, esto se está denunciando desde que cayó Saab. Es decir, que la investigación contra el Aysami la están haciendo basados en la investigación que tiene metido en la cárcel a Saab. Lo que quiere decir es que a partir de este momento o dejan preso a Saab o Saab se quebró y va a salir libre por colaborar con el régimen, con el gobierno de los Estados Unidos. Podría haber una cosa peor que se las digo al final. Aparece Cilia, la primera dama, primera combatiente o mejor, como me gusta llamarla, la primera delincuente. Ella también aparece vinculada a Saab a través de sus hijos, Walter, Josser, Jossval, Gavidia Flores, conocido como Los Chamos y a través de su sobrino Carlos Erick Malpica Flores. El verdadero pimentón de este guiso, tanto lo guiso. Y aparece José Gregorio Bien Mamora. Es ministro de Comercio Exterior, es mandamás del Seniat, es gobernador del Táchira. Y que también está señalado de ser socio de Saab y de Álvaro Pulido. ¿Es nuevo esto? No, amigos. Esto no es nuevo. Entonces, si allanan a Pulido, van a allanar también y van a poner la baraga anaranjada a sus socios. Va a caer Biel Mamora por fin. ¿Se atreverán contra Cilia? ¿Contra sus hijos? ¿Contra sus sobrinos? ¿Hay braga naranja para tanta gente? ¿Se van a tirar esta? ¿O se van a cagar? No sabemos hasta dónde llega todo esto. ¿En realidad esto es una purga? ¿Es una acción judicial? ¿O es un movimiento para negociar con los Estados Unidos la libertad de Saab? ¿Habrá un intercambio de prisioneros? ¿Entregarán a Tarek el Aizami a cambio de Saab? Por ejemplo, ¿es tan importante esa app que permite asomar la idea de que ellos son capaces de entregar a la Aizami? ¿Qué se está jugando aquí en todo esto? Esto es importante. Esto es interesante. Y es interesante porque cuando uno echa estas revisaditas, entiende que lo que termina ocurriendo es mucho más que una simple purga. Es que lo que hay es un barajeo que ni siquiera tiene escenario únicamente Venezuela. Aquí hay cosas que se están jugando. Aquí hay unas cosas que evidentemente se están jugando. ¿Hasta dónde llegará todo esto? ¿Quién será la próxima víctima? ¿Hay braga naranja para tanta gente? ¿Dónde está Tarek el Aizami? ¿Dónde está el Contralor General de la República? ¿Alguien se acuerda de esa gente? Nadie. Nadie. ¿Y esto dónde va a terminar? Yo no sé. Yo sinceramente no sé dónde va a terminar. De lo que yo sí estoy seguro es de que vamos a ver cosas mucho más extrañas en los próximos días. Y vamos a seguir viendo este showcito. Y mientras todo esto ocurre, siguen muriendo migrantes venezolanos en cárceles migratorias o en el tapón del Darien. Sigue los venezolanos por culpa de estos malditos comiendo cartón picado que se los hacen pasar como atún. Siguen los graves problemas sanitarios en Venezuela. Que una persona se enferme es una tragedia en Venezuela. Siguen yéndose venezolanos del país. Siguen los maestros con sueldos de hambre. Siguen los pensionados ganando cinco dólares al mes intentando ver si se compran un pedazo de queso o si se compran la pastilla en los sartén. Campa la atención. Siguen las calamidades del transporte público. Siguen las fallas del suministro de agua, del suministro eléctrico, del suministro de gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Todas esas cosas siguen. Todo eso sigue pasando. Y mientras esas cosas siguen pasando, esta gente que está haciendo, esta gente está robando. Y robando de forma impune. Tres verdades finales. Uno, el chavismo es criminal. Desde Nicolás hasta la última maldita vieja del Consejo Comunal. Que chantajea a sus vecinos con quitarle la caja del clap. Si no se ponen una camisa roja. Dos, esta película no ha terminado. Apenas es que está empezando. Tres, Chávez se murió y no volverá. Nosotros volvemos mañana. Queden con las pastillas de memoria de hoy que es Tamer donde deben. Hasta mañana. Tres, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, sienta alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Tres, Chávez se murió y no vuelve. Tres, Chávez se murió. Tres, Chávez se murió y no vuelve. ¡Gracias!